¿Qué lectura hacemos? ¿Qué tal se encuentra el Utiel tras la vuelta a la competición? Bien, sabíamos que nos iba a pesar estos tres meses de parón, nosotros tenemos el handicap de Valencia, Utiel, tenemos una hora de viaje, los jugadores casi todos son de allí, tenemos poco tiempo para entrenar, pero bueno, nos tenemos que adaptar y no buscar excusas. ¿Cómo afronta, aún queda mucha liga, pero bueno, cómo afrontáis, con qué objetivo, estar arriba suponemos, ¿no? Sí, el objetivo del Utiel siempre es estar entre los dos primeros, creo que vamos en buena línea y esto es una carga de fondo, lo que pasa es que el tema físico yo creo que a final de temporada puede pasar factura a muchos equipos, yo creo que los jugadores están trabajando bastante bien y nada, a seguir y a sumar de tres en tres siempre que sea posible. El goleador ese no repite porque es nuevo, vaya situación se ha dado ahí. Pues sí, yo no sé si la toca el portero Héctor, no se la toca o no, porque ha sido una jugada muy rápida, pero bueno, es una anécdota que puede guardar en su vida deportiva para contársela a sus nietos. Ahora hablaremos con el Gracias Mister. Vale, a vosotros, muchas gracias.